Oh, na, 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 na Duro, duro, eso es lo que quieren Duro, duro, sube, sube Duro, duro, subecito Oye, quiero que me des boom, boom I don't know where you can take it No you wanna see me, neki, neki, neki Dale I wanna be the baby, baby, baby Palali, palala Dale 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 Palala 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 Un boom Un boom Un boom Un de semana se acerca ya Quiero bailar y pasármela bien Tengo una gata que se pone bien loca Cuando se la rojo ella quiere que le den Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Me pongo irresistible cuando tú me dices boom, boom Sé que te gusta, te gusta, te gusta Me pongo irresistible cuando tú me dices dale Dale Oye, quiero que me des boom, boom Dale 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 Mica, yo no sé lo que está pasando Ya no creen amor, ya no quieren sentimiento Ya no creen arregle, con cariño Yo soy de la polinizia en tiete Tu amo todo de maquise Desastrales, de la ciudad, de la sociedad Bahía, me pide la foda Dale 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 Dale